La Atlántida Un anhelo profundo, que al cerrar los ojos, frente al océano, en las costas de Cádiz, resurge de mi subconsciente primitivo. Atlántida, tesoro de dioses antiguos, es un susurro, un suspiro convertido en leyenda, que resuena como un eco distante de tiempos remotos, anhelo de poetas y soñadores. Gracias a su situación geográfica, su flota naval y sus puertos, su comercio era próspero y floreciente, llegando a sus mercados y comercios todo tipo de productos procedentes de lugares dispares. La Atlántida era cuna de poetas, filósofos y sabios en diversas áreas del conocimiento, pero también destacaba por tener un ejército terrible y equipado con un armamento avanzado y unas embarcaciones que no tenían igual en la época. Pero como toda gran civilización, también tuvo un ocaso. Un final abrupto fue su destino, causado por un gran maremoto, que unido a una tormenta marina de descomunales dimensiones, arrasó la Atlántida, dejándola para la posteridad, sumergida bajo el tiempo y el océano, a la espera de volver a ser redescubierta y desvelar todos los secretos de una civilización que aún se mueve entre la leyenda y la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!